¡Suscríbete al canal! Escucha, Jack, o quien quiera que seas, fue un buen padre para mí y no hay nada más de qué hablar, ¿de acuerdo? No os dije que mataseis a cualquier policía. Os dije que mataseis a Jack Kelly. Lo siento, jefe, casi le teníamos. ¡Suscríbete al canal!